¿Qué pasa, abuela? ¿Qué te pasa? Tranquila. No te quedes mal. Pero no te quedes mal por lo que te dije. Estoy bien. Estoy rezando, Ricardo. No te quedes mal por lo que te dije. No tiene nada de malo pensar diferente. Conviértete a los caminos de Dios. Y dale, pará de joderme con eso. Respetá lo que el otro siente. Respetá lo que el otro piensa y siente. No seas así. No seas así. Yo te digo que te vuelvas atea, judía, musulmana o algo. Te agarro todos los días y te digo conviértete a esto. No te digo nada. No te digo nada. No intento cambiar ni tu opinión política, ni tu opinión religiosa, ni nada. Dejame de joder. Soy mayor de edad. Dejame hinchar, abuela. Dejame hinchar los huevos.